¡Abraza el éxito esta Navidad! Envía catálogos virtuales desde tu smartphone y llega a más clientes. ¡Es gratis! Tus clientes podrán reenviarlos a sus amigos. No necesitas moverte para entregar el catálogo ni recibir los pedidos. Tienes dos formas de compartirlos. Con el app de catálogos ESICA Level Saison o por SomosBelcorp.com Pasos para usar el app de catálogos ESICA Level Saison 1. Regístrate como consultora online en SomosBelcorp.com para que tus clientes puedan contactarte. 2. Invita a tus clientes a descargar el app Catálogos ESICA Level Saison en el Play Store o App Store. 3. Al abrir la aplicación, diles que te busquen con tus datos para que te lleguen sus pedidos. 4. Revisa sus pedidos en SomosBelcorp.com en la sección Ingresa tu pedido, donde podrás aprobarlos o rechazarlos. Pasos para compartir catálogos por SomosBelcorp.com 1. Ingresa a SomosBelcorp.com, sección Catálogos 2. Comparte los catálogos por WhatsApp, Facebook o correo electrónico a tus contactos. Si no tienes smartphone, comparte tus catálogos desde tu computadora en SomosBelcorp.com Esta Navidad, envía catálogos virtuales desde tu smartphone y llega a más clientes. Con ESICA, tú y tu belleza lo pueden todo.